Quiero compartirles mi ponencia que es con respecto al aprendizaje en tiempos de pandemia, una experiencia docente realizada en el curso de English for Grammar Teachers en Quality Leadership University en Panamá. Y para ello, esta experiencia se divide en cuatro etapas. Primero, una breve introducción, el abordaje del aprendizaje en tiempos de pandemia, la experiencia en la planificación y implementación del curso y algunos resultados y conclusiones. Como lo han mencionado los compañeros ponentes anteriores, a inicios de este año con la pandemia, en los meses de febrero y marzo, se dio un cambio abrupto. Esto provocó no solamente el cierre de centros educativos, el confinamiento, sino también el traslado de la presencialidad a la virtualidad y una brecha digital cada vez más amplia, no solamente de estudiantes, sino también de docentes, de las capacidades en el uso de herramientas, entre otros. Esto provocó incertidumbre, pero también se plantearon retos para la educación superior. Es por esta razón que cuando se nos indica o se nos invita a dar un curso, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? No sé ustedes, pero en mi caso, cuando me invitaron a dar el curso de English for Grammar Teachers en esta universidad, lo primero que se me vino a la mente fue cómo, ese gran cómo que mencionaban también con otros colegas, cuáles herramientas vamos a utilizar, quiénes son los participantes, la motivación, cuál es el rol que tenemos actualmente, el contexto, la conectividad, el tiempo, es sincrónico, asincrónico. Entonces, surgen una serie de interrogantes que nos hacemos y que tenemos que ir viendo cómo y las resolviendo. Es por este sentido que ese gran cómo, aunado a un documento muy interesante que sacó el Banco Mundial en mayo de este año, que me llamó la atención y me permito leer, porque creo que esto nos permite también tener un contexto más amplio de esta experiencia. El Banco Mundial indicó que los profesores y los estudiantes necesitarán una capacitación rápida en el desarrollo de capacidades digitales de nivel básico e intermedio, y que ha surgido una oportunidad durante la pandemia para que las universidades brinden apoyo a los sistemas escolares en la introducción del aprendizaje digital en línea, capacitación continua y mejoramiento de habilidades. Entonces, ¿qué pasó? Que con base en el contexto, en la situación, en la pandemia, el hecho de estar yo en Costa Rica, ellos en Panamá, y aparte, teniendo en cuenta estos retos que planteaba el Banco Mundial, surgió una oportunidad. Esa oportunidad que se nos brinda en los procesos de aprendizaje, de desarrollar una experiencia que permitiera no solamente el desarrollo del objetivo del curso en sí, sino la posibilidad de coayuvar en el proceso de formación de los docentes y también apoyar a otros docentes. Más adelante les voy a comentar por qué. Entonces, se procede con la planificación del curso, considerando aspectos esenciales del aprendizaje remoto, el contexto y también estos retos que planteaba el Banco Mundial. Entonces, cuando hablamos del aprendizaje en tiempos de pandemia, tenemos que tener claridad en tres áreas. Primero, que tenemos que adaptarnos. Es evidente que tenemos que adaptarnos a la situación actual, que cada mes, como decían también anteriormente, parecía que en junio, luego en agosto, y ahora vamos por octubre y probablemente diciembre, y la situación se mantenga. Entonces, tenemos que adaptarnos a esta situación. Es necesario conocer el contexto, las realidades de cada uno de los estudiantes, sus expectativas y experiencias previas. Esto también implica que tenemos que gestionar y dosificar el contenido, tener clara la intencionalidad del curso, la metodología más adecuada y apropiada, las estrategias de evaluación alternativas y diferentes que podemos aplicar, así como ser flexibles. Y obviamente, la comunicación. En tiempos donde estamos totalmente bombardeados por redes sociales, por diferentes plataformas, entre otras, es importante que como docentes tengamos claro los medios de comunicación más efectivos y también tener claro cómo transmitimos ese mensaje, a través, para poder aclarar las dudas, verificar la comunicación, entre otras. Tenemos que ponernos en los zapatos de nuestros estudiantes, porque al final de cuentas estamos en un proceso de aprendizaje donde estamos mediando también a través de un computador. Entonces, hasta la forma en que nosotros nos comunicamos con ellos, tenemos que tenerlo muy importante. Entonces, en primera instancia, comentarles un poco ya propiamente sobre la experiencia. Este curso es English Grammar for Teachers del programa de maestría en TISOL de Quality Leadership University en Panamá. Está dirigido a docentes del área de inglés. La duración es un mes y comprende sesiones sincrónicas y asincrónicas. El uso de Zoom para las sesiones sincrónicas y la plataforma Schoology, que es la plataforma oficial de la universidad. Pero esto no fue suficiente. Era necesario también conocer más sobre las personas estudiantes que estaban participando en este proceso. Y por esta razón, se aplicó un instrumento previo. Este instrumento nos permitió conocer la realidad de las personas, no en términos específicos, tal vez solamente demográficos, sino nos interesa saber su experiencia en la parte académica, el nivel que está en el cual trabaja o se desempeña, cuál ha sido la experiencia actualmente por cuestiones de la pandemia o cuáles han sido sus retos. Y otro tema muy importante era que nos indicara las herramientas tecnológicas que conocían, que habían escuchado en algún momento, pero aquellas también que sabían manejar y que utilizaban en sus clases. Para poder tener de esa forma un panorama completo del estado, de la situación y del contexto de ellos. Entonces, fue muy interesante poder leer y poder sistematizar la información que ellos facilitaron, conocer cuáles son sus retos, sus mayores desafíos, además de limitaciones que eventualmente se han visto en este proceso. Es importante que estamos hablando en el aprendizaje de una lengua extranjera en un contexto latinoamericano. Entonces, eso también le añade, obviamente, otro tipo de reto. Entonces, algunos resultados importantes que tenemos que tomar en cuenta más en este instrumento es que las personas trabajan en diversos niveles educativos, primordialmente a nivel de primaria y secundaria. La mayoría tiene de uno a cinco años de experiencia. Actualmente están trabajando de forma sincrónica o, como se dice también, telepresencial. Es decir, están conectados permanentemente de ocho a dos de la tarde, de ocho a tres, dependiendo de la institución, dando clases. El conocimiento de algunas herramientas tecnológicas, en algunos casos, sí las han escuchado, pero no las manejaban o no las utilizaban en sus clases. Primordialmente hacen uso de PowerPoint, hacen uso también de Zoom, ¿verdad? O Teams, algunos, dependiendo de la institución de trabajo. En algunos otros casos, simplemente hacen uso de herramientas como el Zoom, propiamente. Una vez identificado este contexto, tomando en cuenta los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos del curso, es importante entonces pensar cómo dosifico yo los contenidos, cómo logramos trasladar esta información al aprendizaje remoto, de forma tal que logremos alcanzarlos. Entonces, una vez analizado todos los recursos con los que teníamos disponible, este contexto, entre otros, se decidió dosificar los contenidos en tres grandes áreas. La primera era el aprendizaje en el siglo XXI. Era necesario contemplar temáticas relacionadas con el aprendizaje virtual, tomando en cuenta inclusive el aprendizaje en entornos virtuales, el aprendizaje remoto, entre otros. Luego, el aprendizaje de la gramática en una lengua extranjera, donde se pudiese hacer una reflexión o se reflejara precisamente esos elementos del aprendizaje del siglo XXI en el aprendizaje de una lengua extranjera. Y finalmente, potencializar experiencias de aprendizaje reales, experiencias que le permitieran a ellos sentir realmente un avance, una comprensión y que fuera significativo. Entonces, para ello, a manera de ejemplo, aquí les puedo mostrar cómo se fue planificando cada una de las sesiones. En este caso, se identificó la metodología, cuál es la metodología más apropiada, tomando en cuenta precisamente lo que establece el aprendizaje del siglo XXI. Metodologías activas, bueno, aprendizaje invertido, aprendizaje basado en proyectos, gamificación, entre otras. La modalidad, si es asincrónica o sincrónica. Esto es súper importante, tomarlo en cuenta para poder desarrollar un planeamiento efectivo. Luego, cuál era la intencionalidad de esa sesión. En este caso, como pueden ver, era la introducción al aprendizaje del siglo XXI, a las metodologías activas, a los enfoques para el aprendizaje del inglés, entre otras. ¿Qué actividades podía implementar que me facultara o que me lograra alcanzar esta intención? A través de un foro de discusión, de una investigación bibliográfica. Y finalmente, ¿cuál era la evaluación? A través de un trabajo colaborativo, participación activa, los informes. Todo ello a través del uso de rúbricas claras y previamente verificadas, entre otras. Entonces, este trabajo se hizo de forma tal de que cada sesión tuviese definido su metodología, su intención y las actividades. Pero primordialmente, lo que se busca es que la planificación tenga esa secuencia lógica, que integre todos los aspectos cognitivos, colaborativos y de autorreflexión. También, cuando pensamos en la intencionalidad, era importante centrarse en la experiencia de la persona estudiante. Centrarse en, eventualmente, lo que ellos tenían de expectativas, del objetivo del curso y de forma tal que pudiésemos lograr realmente alcanzarlos. Cada actividad propuesta fue parte fundamental de un proyecto que más adelante les voy a comentar, lo cual permitió que las personas estudiantes lo construyeran de forma gradual y colaborativa. Esto porque hemos notado o identificado que con la virtualidad, muchos docentes lo que hacemos es saturar al estudiante de actividades que los agobian, que los estresan y que luego también se convierten en una carga más para nosotros como profesores. Y, generalmente, son tareas tal vez aisladas, que no tienen tal vez una secuencialidad o un hilo conductor, entonces al final siguen siendo solo tareas por tareas. En este caso, se buscaba que cada una de las actividades que se realizaran, tanto en las sesiones sincrónicas como asincrónicas, tuviesen esa secuencialidad y no estuviesen aisladas o fragmentadas, sino se vieran como un todo. Entonces, fue interesante también porque al final los estudiantes vieron cómo desde la semana uno hasta que finalizó el curso, cada una de las actividades realizadas tenía una lógica detrás. Entonces, ellos también lo fueron construyendo y también logramos ver cómo eso se trasladaba en la práctica o en la ejecución del plan de elección. Y, precisamente, las actividades buscaban reflejar los enunciados que se estaban analizando en el curso. Es decir, si estábamos hablando de metodologías activas como el aprendizaje invertido, pues la clase también tenía elementos del aprendizaje invertido que ellos pudiesen, entonces, relacionarse con base en la experiencia que ellos como estudiantes lo estaban viviendo. Hablábamos de gamificación, perfecto. Entonces, tuvimos, tal vez, no una experiencia por cuestiones de tiempo amplia con respecto a gamificación, pero sí elementos claves que se toman en cuenta en la metodología de gamificación y que se vieron reflejados en alguna de las sesiones. Ellos, entonces, empezaron a hacer esas relaciones que les permitía también ver que tal vez no era tan complicado o tan difícil como tal vez lo pensaban. En el caso de la comunicación es muy importante, como mencionábamos anteriormente, estamos bombardeados por diferentes medios y demás. Sin embargo, cuando hablamos de comunicación, también tenemos que velar por verificar que los estudiantes comprenden, que nos estamos dando a entender, que las instrucciones son claras, que las instrucciones son claras, que las guías son claras, que en la plataforma y en las sesiones sincrónicas nos comunicamos de manera clara. También hay un acompañamiento. Ese acompañamiento es desde cómo está, ¿verdad?, del punto de vista personal hasta el punto de vista de aprendizaje, ¿verdad?, cómo está con la actividad, cómo van con el trabajo. Es mantener ese acompañamiento constante y, por supuesto, la realimentación que les permita a ellos fortalecer su proceso. Ahora bien, como les comentaba al principio, se aplicó un instrumento y en ese instrumento arrojó algunos datos interesantes con respecto al manejo de los docentes en cuanto al uso de algunas herramientas digitales. Adicional a eso, teníamos uno de los retos del Banco Mundial, que era capacitar a los docentes en el manejo de algunas herramientas tecnológicas a nivel básico o a nivel intermedio. Entonces, como nuestro rol se ha modificado ahora prácticamente, somos no solo facilitadores, como decíamos hace un año, sino tal vez también prosumidores. O sea, producimos y consumimos nuestros propios productos digitales. Nos hemos vuelto expertos en TI hasta de soporte técnico, entre otros. Entonces, con base en esa información, se desarrolló un taller de herramientas tecnológicas orientadas al aprendizaje del idioma inglés, para lo que es presentar contenido, herramientas para interactuar con estudiantes, promover el trabajo colaborativo, atraer y captar la atención, entre otras. Estas herramientas se seleccionaron no solo en función de su aplicabilidad en el curso, sino también que ellos lo pudiesen aplicar en su práctica docente con base en cada nivel, secundaria, primaria, ciencia, literatura, ciencias, etc. Este intercambio de ideas y propuestas permitió que ellos también exploraran, planificaran, hibridaran y desarrollaran actividades haciendo uso de las mismas. Entonces, fue muy valioso este espacio. En cuanto a las sesiones sincrónicas, creo que este es uno de los mayores retos que tenemos nosotros como docentes, y es el poder manejar el tiempo, la motivación, y sobre todo lograr esa participación activa, o lo que llamamos student engagement. Entonces, se buscaba la primera versión, es decir, se utilizaron no solamente presentaciones de PowerPoint, por ejemplo, sino fotografías, videos, audios, gráficos, entre otras. Entonces, se hicieron pausas activas, algo que a ellos les llamó también la atención, porque un pronto a otro teníamos como un brain break, ¿verdad? Como una pausa para que ellos se despejaran, se relajaran, entre otros. También se promocionó la autorreflexión y, por supuesto, la participación. En cuanto a las estrategias de evaluación, se desarrolló investigación, actividades colaborativas, planeamientos y el proyecto. Pero algo muy importante es que cada una de estas actividades, tanto en asincrónico como en asincrónico, permitía la construcción colaborativa de un proyecto. Había una secuencia lógica y un hilo conmigo. Y ese proyecto es, precisamente, tomando en cuenta lo que comentaban del Banco Mundial sobre uno de los retos de las universidades, se planteó que los estudiantes diseñaran un sitio web en el cual compartieran información sobre el aprendizaje del siglo XXI, reflexión sobre el proceso de aprendizaje del idioma inglés, facilitar ampliamente lección, recomendaciones para el aprendizaje remoto, entre otros. Estos sitios los podía compartir con otros colegas, lugares de trabajo y así proponerlos como un apoyo adicional a otros. Estos son algunos ejemplos de los sitios web creados con los estudiantes. Cada uno de los equipos trabajaron en equipos. Así como pueden ver, este se llamaba Teaching Empowered. Tenía el propósito, los planes de elección. Ahí viene, precisamente, el propósito, ¿verdad? Que habla sobre empoderar a los profesores, que están basados en sus propias experiencias, etcétera. Este es otro proyecto. Los nombres eran muy atractivos. Por ejemplo, este Brilliant Quarant Teaching, ¿verdad? Es como, ellos utilizaban, precisamente, su propia experiencia. Igual, aquí hablaban del aprendizaje remoto, sus propias experiencias y recomendaciones para el aprendizaje de un idioma. Este es otro de los proyectos de los estudiantes. Como pueden ver, cada uno de ellos era diferente. Eso es también parte de la flexibilidad. Tenían también, incluían cada una de las actividades que ya habían hecho. Como se puede ver acá, a mano izquierda, tenían las formas de gramática, los planes de elección, etcétera. Todo eso fue parte de lo que se fue construyendo durante el curso. Este es otro, ¿verdad? Que es esa friendly site creada por profesores, para profesores. Así como sucesivamente. Entonces, al finalizar el curso, se aplicó un instrumento con el fin de conocer cómo había sido esa experiencia. Y los resultados fueron muy favorables. Ellos indicaron que el curso facilitó información nueva y útil para su práctica docente. Que las herramientas para presentar el contenido y realizar las actividades fueron apropiadas. Que se propició al student engagement y que la secuencia de las actividades del contenido fue apropiado. Ya, para ir concluyendo, es importante reflexionar que, a pesar de todo, y que esta situación ha sido histórica, la pandemia realmente nos ha permitido innovar y generar apoyos y estas redes de colaboración, como este encuentro. De igual forma, se han propiciado espacios para explorar el potencial de las herramientas y plataformas digitales como apoyo al proceso de aprendizaje. Y, finalmente, es de suma importancia buscar nuevas formas de aprendizaje que le permita, que nos permitan compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas. Y ya para finalizar, me permito compartir estas palabras de la ONU que las compartieron en la conmemoración del Día Mundial de los Docentes. Este año que dice, es el momento de pensar más allá del COVID-19, reinventar la educación y lograr el objetivo de brindar acceso a un aprendizaje de calidad a todos los estudiantes. Muchísimas gracias.